Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por acá te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana. En esta ocasión, escuchamos a periodistas ticos hablar sobre la supuesta superioridad que tienen sobre los equipos de Centroamérica. También dicen que el talento natural que hay en Costa Rica es superior a toda su zona. Hablan también de su infraestructura de su fútbol, y como los equipos norteamericanos los golean cada vez que pueden. Escuchemos a los periodistas. ¿Por qué a mí me gusta cómo ganó la Liga ayer? Porque a mí me gusta que los equipos grandes como la Liga, el Herediano y Zapriza, empiecen a dar pasos de gigante en Centroamérica. Demostremos por qué somos los grandes de Centroamérica. No solo decirlo, no solo que vamos a los mundiales, no solo que tenemos buena infraestructura, no. A mí me gusta cuando demostramos que somos los grandes del área. Yo estoy muy contento porque la Liga hizo lo que tenía que hacer. Es más, tenía que meterle más goles a ese equipo. Y le voy a decir por qué hizo lo que tenía que hacer. Porque en Centroamérica el fútbol costarricense no puede dejar ni esa hablada que trae Gerland McDonald y que trae Carlos Hernández y a veces lo trae Guillermo. Pero ellos son los que saben, ¿no? De decir que es que los tiempos han cambiado y que todos han subido y que ahora... No, 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 no. Hay que ganarles como se les ganó. Hay que ganarles como se les ganó. Cuando se pueda golear, se golea. Cuando se le puede demostrar superioridad, demostrársela. O usted cree que los equipos mexicanos, si van a golear un equipo tico, lo piensan. O dosifican. No, ellos le meten siete. Le meten ocho, si pueden. Igual los de la MLS con el Santos. No tuvieron piedad contra el Santos de Guapiles, el equipo de Nueva York. Eso es lo que hace un equipo grande. Eso es lo que tiene que hacer la Liga. Eso es lo que tiene que hacer Heredia. Eso es lo que tiene que hacer Cartaginés con los de Centroamérica. Decirle, no, no, no. Nosotros tenemos mejor infraestructura, tenemos mejores canchas, tenemos mejores jugadores, hemos ido a seis mundiales, etcétera, etcétera. Por eso yo estoy contento. Porque la Liga Deportiva Alajuelense le dijo a este equipo de El Salvador, le dijo, no, no, un momentito. Yo soy mejor que usted y se lo voy a demostrar en el campo. Y eso es lo que vale para mí. Porque le voy a decir algo. Estoy harto, Esteban, Memo y Flecha. Estoy ostinado y harto de que los equipos ticos ganen por un gol y de guava. O que se vayan a penales. O que, no, 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 no. Es hora de exigirles. Gente, vayan a las canchas de El Salvador. Vayan a las canchas de Guatemala. Vayan a las canchas de Honduras. Costa Rica está a años luz de esos países. ¿Usted cree que entonces nosotros debemos avanzar y los demás qué, que se queden y se resaguen? Es que eso no puede ser las canchas. Pero, vea, vea, yo le voy a hablar. En este país se habla mucho del CAR. Se habla mucho de la Liga Deportiva Alajuelense, de los jugadores que sacan esto y lo otro. Si no estuviera, yo sé que usted cree que la Liga tuviera todo eso. No. Ok. No estoy de acuerdo. Entonces, aquí llegó a una conclusión. Por la plata baila el mono, señor. De acuerdo. Y si por la plata baila el mono, el día de mañana va a llegar un inversionista, igual a Joseph o igual a Vergara, o pongan el nombre que quiera, al Real España, al Olimpia de Honduras, y hace exactamente lo mismo, ¿ustedes creen que ellos van a empezar a competir de tú a tú con nosotros? ¿Pero lo tienen ahorita? No. No sé. El Olimpia, el Olimpia sí, el Olimpia sí lo tiene, señor. El Olimpia sí lo tiene. Perdón, perdón, ellos no van a competir igual que nosotros. ¿Por qué? Porque solo nosotros mejoramos. No, jamás. Según ellos, solo nosotros mejoramos. No, jamás. Según ellos, solo nosotros mejoramos. No, jamás. Vea, yo se lo voy a poner así. Según ellos. Ok. Ah, bueno. Según ellos, no. Según ellos, no. Díganos como son. Aquí así censura. JP es el que dice. Solo nosotros tenemos derecho a ser mejores. Ok, voy a lo siguiente. ¿Cuántos jugadores tiene hoy por hoy la selección de Honduras fuera de las fronteras de Honduras en Europa? Pocos. Más que nosotros. Mucho más que nosotros. Pero no en Ligas Top. No, más que nosotros. Pero en Ligas Top. Arbelediza, ¿dónde está? Está en Francia. Ah, ok. Listo. Está bien. ¿Dónde está Keylor? Keylor es algo extraordinario. Bueno, bueno. ¿Dónde está Manfred Tugaldi? En Holanda. Ok. ¿Dónde acaba de llegar Aguilera? Al Norwich. No ha llegado. No ha llegado. Pero está afirmado. No ha llegado. No ha llegado. Pero bueno. Vea. No, no. Material humano. Materia prima. Hagamos algo. Somos los más malos. Entre América. Es que todo es de los más malos. Es llegar y hacer crecer el fútbol de la Coca-Cola. No es que somos los más malos. Es que tampoco somos los mejores. Yo no soy ni superiores al resto. Sí deberíamos serlo. ¿Pero por qué? Por si todos los demás tienen derecho a mejorar también. ¿Por qué solo nosotros? Antes, Piolo, dígame. No me puede decir que no. Antes. Yo puedo decir lo que yo quiera porque yo tengo derecho a pensar. ¿Cuál es la excusa que ponía? El que dice lo que piensa tiene derecho a pensar. ¿Cuántas veces las excusas de los exjugadores técnicos que usted ha escuchado toda su vida era? No podemos competir contra México ni Estados Unidos por plata y por condiciones. ¿Cuánto era? Siempre era. Siempre. ¿Y a hoy? Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. ¿Qué dicha? Que va a decir que la liga tocando en América. ¿Qué dicha? Más. Más a mi favor. Nosotros hoy tenemos más condiciones que a muchos o que todo Centroamérica sí o no. Sí. Entonces, creámosla. Entonces, ¿por qué? Cuando Estados Unidos y México son mejores por eso, supuestamente, si la creemos, si compramos esas cosas, si lo decimos. Entonces, ¿cómo usted se raja diciendo que tenemos que ir a CONCACAF a ganar aquí? No, para nada. Yo nunca lo he dicho. No tenemos cómo. No tenemos cómo. No nos alcanza. José, pero vea, vea, vea. Ahí le voy a dar a usted toda su razón, pero usted no puede competir contra los salarios en Guatemala. En Guatemala pagan muchísimo mejor que en Costa Rica. Perfecto. No puedes competir contra algunos equipos en Honduras porque pagan muchísimo mejor que Honduras. Pero, yo le voy a decir a usted, la materia primática en comparación a la materia prima guatemalteca, salvadoreña, es muy superior. Pero en Honduras ya son otros 100 pesos. Por eso, pero le voy a poner otro ejemplo. A ver, resulta que Honduras está teniendo un complejo parecido al del CAR. Sí, correcto. Lo está haciendo en Olimpia. Sí, correcto. Es que entiéndame, compañeros, si la excusa antes era que ellos tenían más platas, si tenían más condiciones y por eso no podíamos ni siquiera recriminar que perdiéramos, ahora no podemos recriminar si la liga, o sea, tenemos que recriminar más bien si la liga pierde o si Zapriza pierde o si Herediano pierde. ¿Por qué? Porque en Centroamérica, gente, nos hacen los mandados. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Vamos a ver, ¿por qué nos hacen los mandados? Nos hacen los mandados. ¿Quién nos ha pasado por encima? Para mí, para mí, no, no, nos hacen los mandados es que nosotros le pasamos por encima. Ajá. No, que alguien nos pasa por encima. Entonces, por usted dice que está cansado de que nos pasen por encima. Sí, que nos pasen por encima. ¿Quién? Norte, Estados Unidos y México, que ahí tenemos que aguantarnos. Ahí no podemos decir nada porque tiene mejores condiciones, mejores jugadores. Y más plata. Ya Memo acaba de decir que es una utopía de que pensemos que alguien va a ganar con Cacaf. Entonces. Dígame hoy, 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 hoy. ¿Quién es el Centroamérica de nosotros? Pasa Zapriza, eh, pasa Heredia, pasa Cartaginés, pasa Heredia, pasa Cartaginés y pasa la liga. ¿Cuál de esos tres equipos tiene equipo para ir a competir a con Cacaf? Ninguno. Entonces. Pero yo no estoy hablando de Coca-Caf, estoy hablando de Centroamérica y el Caribe. Pero de Centroamérica y el Caribe, a pesar del año pasado que lo ganó de comunicaciones. ¿Cuánto tenía Costa Rica de estar ganando esa copa? A eso voy. Zapriza, Heredia y la liga. Exacto. Me estás dando la razón. Yo estoy en contra de los comentarios. Santos de Guapines llegó a la final. Yo estoy en contra de los comentarios de Memo y de algún sector de la gente y de la prensa que todos son, o sea, el águila, súper águila, el esteliz, súper esteliz. No, gente, si usaban esa excusa de que nosotros no podíamos competir contra los del norte, usen esa misma excusa para el Centroamérica. Bueno, amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.